Camila Parker y el mal momento que vivió durante su visita a Samoa que la hizo estallar en lágrimas. La reciente visita del rey Carlos y la reina Camila Parker a Oceanía ha sido un registro lleno de momentos significativos y emotivos. Sin embargo, no todos fueron anécdotas agradables. En medio de un acto público en Siumu Village, la reina Camila enfrentó un pequeño contratiempo que captó la atención de todos los presentes. Este evento, que comenzó como una celebración, se tornó en un instante de preocupación por la salud de la monarca. Mientras participaban en una recepción pública, el clima comenzó a jugarle una mala pasada a Camila Parker. La lluvia empezó a caer en la isla mientras los royales eran agasajados. En ese contexto, la reina repentinamente empezó a experimentar molestias en uno de sus ojos, provocando que se le escaparan unas lágrimas involuntarias. Aunque intentaba disimular su malestar usando un abanico, la incomodidad era evidente y los fotógrafos presentes no tardaron en captar el momento. Los asistentes comenzaron a murmurar, y las alarmas se encendieron momentáneamente. Sin embargo, lo que parecía ser un percance grave resultó ser un simple infortunio. Aparentemente, un objeto extraño había entrado en su ojo. A pesar de su esfuerzo por limpiar la molestia, la reina experimentaba un lagrimeo incontrolado que exhibía su vulnerabilidad ante las cámaras. Esta escena, aunque incómoda, brindó una mirada poco común sobre la vida personal de la reina. Al notar la angustia de su esposa, el rey Carlos rápidamente se acercó para averiguar qué estaba sucediendo. En un momento de humor que aligeró el ambiente, la reina Camila no pudo evitar sonreír, lo que recordó a los mirones la complicidad y amor que existe entre ambos. Este episodio emocionante es un evidente testimonio de que, a pesar de las exigencias de la realeza, el bienestar del otro sigue siendo una prioridad. Este incidente en Samoa también pone de relieve los retos que enfrentan los reyes, especialmente en lo que respecta a su salud. De hecho, en el brindis que se realizó más tarde, el soberano se refirió a su estado de salud, indicando que desea seguir visitando y conectando con esta parte del mundo. Su dedicación a la región es un reflejo de la conexión histórica entre la familia real británica y Oceanía. Mientras que las lágrimas de Camila Parker pueden haber sobresalido en un momento inesperado, la historia detrás de ellas habla de la humanidad y las emociones que subyacen a la vida de quienes están en el ojo público. Al final del día, los reyes son también personas que enfrentan momentos vulnerables, y esa vulnerabilidad puede, a veces, unir aún más a quienes lo rodean. Sin duda, el episodio en Samoa quedará grabado en la memoria de muchos, tanto como un momento de preocupación como una demostración del apoyo incondicional entre la reina y el rey. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor? Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión. Y todo mi ser... 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 céu... Y todo mi ser... Y todo mi ser... Ayer, porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video